raqueta por la noche vaya atardecer atardecer es que tengo la cara congelada llevamos ya media ahorita sebas tiene frío entonces está corriendo un poco para calentarse ok me tengo que meter las manoplas chao chao ok cool y 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